Como parte de las acciones que promueve el Instituto Mexicano de la Juventud en el Estado de Colima, junto con el Gobierno de la Entidad y la Secretaría de Desarrollo Social, inauguraron en Villa de Álvarez la 12ª Casa del Emprendedor que opera en el país para beneficiar a la población joven. En estos espacios, las juventudes accederán a capacitaciones, asesorías, actividades y mecanismos especializados para desarrollar, apoyar y vincular su emprendimiento y potencializar micros, pequeñas o medianas empresas. Mediante las casas del emprendedor, se disminuirá la tasa de desempleo juvenil, la cual actualmente es de 8%, casi el doble de la que enfrenta la población adulta en México.